Música 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 Vamos a ver azul, vamos a ganar, porque te hechada, porque eres de este cargo de oreja. Levantaré esa copa, debochar que trabaja, necesita las cosas, yo quisiera decirte, yo te voy a dejar. Y aunque ganes los piernas, aunque ganes los piernas, yo te vengo a dejar. Los argentinos, poca, los de baja, por el carácteros, ganes para levantar. Vamos a dar un incendio, vamos a dar en primera, que tenemos los huevos, que ya vienen las cuentas. Vamos a dar un incendio, vamos a dar un incendio, vamos a dar un incendio. Vamos a dar un incendio, vamos a dar un incendio. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es con el índice! ¡La tribuna no se compra! ¡No me lo da la vida! 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 ¡Gracias!